Érase una vez un pequeño niño muy inteligente que le encantaba estudiar. Él se llamaba Skibidi. Además de eso, todos los días se despertaba muy temprano y se dirigía a su colegio. Skibidi era un niño muy feliz. La verdad, le encantaba ir a estudiar y jugar con sus amigos. ¡Ay! Voy a llegar un poco tarde. Se me ha hecho muy, muy, muy tarde. Pero no importa. Voy a llegar a mi día de clases y me voy a divertir mucho con mis amigos. Aparte de eso, quiero aprender muchas matemáticas. ¿Cómo estás, señor conejito? Hola, Skibidi. Buen día. ¡Ay! Estoy tan contento que la verdad... ¡Guau! No había visto la pintura de este colegio. La han cambiado increíblemente como la gravedad cero. ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¿Los uniformes están iguales? Me voy a colocar uno para que la maestra no me vaya a regañar. ¡Buen día, señor Robopsin! ¿Cómo le ha ido con ese casco en la cabeza? ¡Buen día! Eh... te cuento que ya tu maestra llegó y vas a llegar tarde, demorado. ¡Ah! No puede ser. ¡Oh, my God! Todo aquí está flotante. ¿Y si salto y me quiero sentar? A ver... no puede ser. Ya no hay para desayunar aquí en este colegio. Pero bueno, todo se ha hecho por la gravedad. ¡Gracias, señor Robopsin! Ahí está el director. ¡Uy! ¡Buen día, maestra! ¡Buen día! Skibidi, aparte de ser un niño muy responsable e inteligente, le encantaba estudiar. Siempre sacaba mejores notas que todos los demás niños. ¡Muchas gracias, maestra! ¡Feliz día! Pero Skibidi tenía un pequeño detalle. A él le encantaba hacer travesuras, pero travesuras en los baños del colegio. Skibidi le gustaba dejar todos los inodoros abiertos para que todos los inodoros del baño se botara el agua. Y Skibidi le encantaba hacer estas cosas, pues esto le divirtió un montón. ¡Oh, no! ¡Vamos a dejar todo abierto! Los inodoros del baño y todo para que... para hacerle troleo y bromas a mis amigos. Skibidi le encantaba hacer este tipo de bromas, dejar todos los inodoros abiertos. Y nadie, pero nadie sospechaba de él. Como era un niño muy inteligente, ¿quién se imaginaría que él estaría haciendo estas cosas? Un programa que estaba viendo que es para hacer más proleos con inodoros. Pero no sé cómo hacerle. La verdad, creo que me estoy pasando. Ojalá que nadie me descubra. Me daría un poquito de miedo si me descubre la maestra. Ay, tengo que cambiar esta cama. Esta me la regaló mi prima María. Y la verdad, no me gusta nada. Es una cama... parece un poco rosada. La tengo que cambiar. Ay, voy a ir al baño. No aguanto. Ay... Me estaba, pero, aguantando tanto porque venía del cole caminando. Y esto ha sido terrible para mí. Skibidi estaba tan cansado que se quedó dormido en el inodoro. Anocheció y amaneció y Skibidi aún seguía sentado en el inodoro. Se había quedado súper dormido aquí, ya que estaba muy, muy cansado. ¡Uy! ¿Qué hora es? Me quedé dormido aquí en el inodoro. Bueno, voy a ir a mi colegio. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me puedo levantar de aquí. No me puedo levantar del inodoro. ¿Me voy a quedar aquí encerrado? No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Seré un chico en el inodoro? No, Dios mío. ¿Cómo es posible esto? Skibidi se había quedado atrapado en el inodoro. Pues se había quedado dormido y el inodoro lo había succionado. Ahora no había manera de sacarlo de ese lugar. Y Skibidi ahora sería un niño del inodoro. Skibidi veía la televisión en el inodoro. Comía en el inodoro. Era un niño totalmente atrapado en este lugar. Dios mío, no puede ser. Estoy demasiado triste. ¿Cómo es posible que ahora no puedo ir al cole? ¿Será que todas las veces que había troleado a mis amigos en el baño es un castigo de Dios? ¿Es un castigo de la vida? ¿Un castigo divino? No puede ser. ¿Cómo es posible que ahora soy el chico Skibidi Toilet en el inodoro? No puede ser. ¿Y ahora cómo voy a manejar bicicletas? ¿Y cómo voy a ir al colegio? Pues bueno, tocará estudiar aquí. Skibidi no tuvo otra opción que estudiar en el inodoro. Pasó el tiempo y Skibidi Toilet creció. Pero se hizo todo un hombre y aún seguía atrapado en este inodoro. ¡Guau! Llevo años aquí. Yo creo que ya no tengo piernas. Ahora soy el chico Skibidi Toilet. Veré si puedo salir un día a caminar, a pasear, porque ya no aguanto. Pero nunca pudo salir al mundo exterior, ya que ¿cómo se movía con ese inodoro pegado a su cuerpo? Era tan increíble que Skibidi Toilet todo, todo, absolutamente todo lo hacía en este libro. Dormiré aquí sentado. Estoy cansado de leer. Pues bueno, ya se me ha hecho tarde. Es una lección de vida. Nunca debí trolear a esos amigos y a esos pequeños chicos en el colegio. Ahora me quedé dormido en este inodoro y no puedo salir nunca más. Pero me ha aprendido una canción que me enseñó la tortuga. Skibidi To-to-to-yes, yes, yes, yes. Skibidi 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 Toilet. Pasaron los años y Skibidi Toilet se convirtió en un abuelito. Ya había pasado tanto tiempo y él aún en el inodoro. ¡Ay, mija! Esto es terrible. Yo ni siento a las piernas ya. Estoy aquí trabajando un poco en la computadora porque si no trabajo no como. Si no trabajo no me mantengo. Y necesito sacarme de aquí, de este lugar. Necesito sacar mis piernas de aquí. Tengo que llamar a un plomero. Es un plomero. No me acordaba qué es lo que yo tenía que llamar hace tiempo para que me sacara de este lugar. Y ocurrió lo que tanto Skibidi Toilet quería. El plomero que tantos años había estado esperando lo sacó de este inodoro. Skibidi Toilet pudo conocer el mundo exterior. Estaba tan feliz. No puedo creerlo. Logré salir de ese lugar. Ahora sí siento mis piernas. Están un poco adoloridas pero... Tengo que caminar poquito a poco para que no me duelan las piernas. Pero este lugar es magnífico. Es maravilloso. No puede ser. Conozco la playa como piña. Y voy a tener amigos. Esto me tiene... Esto me tiene muy feliz, mija. Porque... Yo estaba tan triste. Ahora me puedo sentar en la playa. Y puedo conocer lugares más lindos. Skibidi Toilet queda para rato. Aunque me queden pocos años de vida, aún puedo disfrutar de este lugar.